vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré bien que grande para la gente que se agarre de la palabra cada día y le va mejor así es y de don luis la gran noticia del día y desde ayer el anuncio que hizo el presidente en medio de una sesión de trabajo del comité nacional de salario para anunciar el aumento del salario mínimo en unos niveles sin precedentes hacía mucho tiempo que no se llegaba a un nivel de 24 por ciento a nivel general pero sectorizado no tienen el mismo nivel sin embargo cuando se promedia es un 24 y aquí siempre los aumentos en los salarios a ese nivel eran entre 12 y 15 nunca más pero esta vez si no hemos ido muy lejos y en un momento oportuno cuando los trabajadores se quejan mucho de que están desempleados otros que reciben una una ayuda pero mínima y lo que están trabajando dicen que la canasta familiar ha aumentado pero los sueldo no y justamente en este momento de una situación especial llegue el anuncio del comité nacional de salario vía el gobierno para informar sobre ese asunto un crédito especial para el presidente que supo lidiar con las partes el comité nacional de salario es una entidad tripartita que está integrada por los patronos que son los empleadores los trabajadores que están representados por los sindicalistas y el gobierno que está representado por el ministerio de trabajo bueno pues el presidente amarró individualmente con cada uno y justamente de un solo tiro en una sola reunión se anuncia esto y eso es un logro grande nunca se había dado esa situación de que de un tiro se anunciara un aumento salarial de la magnitud del que se ha hecho sí creo que usted hace unos señalamientos tan precisos que llevan que este es un tema diverso y que no es un tema de un día este tema comienza con algunos detalles que inclusive algunos lo ven creo que lo primero es ver ese cuadro como está diseñado ahí quedó don burgo no los de miren ustedes en las grandes empresas el salario mínimo 21 mil pesos y ahorita vamos a ver qué es eso las grandes empresas las que tienen un capital por encima de un monto y la que tienen un número de más de 150 personas las medianas empresas 19 mil 250 el salario mínimo en las pequeñas empresas 12 mil 900 ya no se puede pagar 8 mil ni 10 mil como se estaba pagando en algunos casos y el salario mínimo en las microempresas 11 mil 900 una diferencia de mil pesos cuando se hace un promedio se establece un promedio de aumento del 24 por ciento que por sí mismo se basta para hacer una tener un efecto significativo desde el punto de vista del tiempo que se tenía sin aumentar nada y sin llegar a acuerdos las discusiones siempre más largas más que más dejan en el camino son las discusiones de los sistemas salariales porque no es verdad que la clase trabajadora cede ante lo que es la verdadera necesidad de aumentar los salarios para ir acorde con los aumentos que se generan propio de la inflación que el sistema normal y adecuado para evitar estas situaciones es que automáticamente como camine la economía y como marcha la inflación se establezca el aumento del salario automático por supuesto hay dos modelos para hacerlo anual o bianual pero eso aquí no se realiza de hecho esto tenía años discutiéndose y como señala don freddy en la mesa de las negociaciones siempre habría no solamente disparidad sino que se no no se concluía nada no aquí que reclamaban sobre todo las empresas los empresarios una reclasificación de las empresas pero por igual se van a revisar los salarios de las zonas francas de turismo y del sector de construcción hay dos sectores que se salen de la mano en el sentido del orden de lo que se llama la formalidad que es el sector construcción y el sector agropecuario en el campo entonces estas cosas van a ser llevadas a una mesa también de trabajo pero en el interin quiero plantearles informarles lo siguiente cuáles son las empresas grandes son aquellas que para incrementar un 19 por ciento estas son las que pertenecen a los negocios grandes verdad ya dije que tienen más de 150 personas eso es una empresa grande clasificado medianos 19 mil 250 empresas pequeñas es entonces cuáles son las empresas grandes aquí la tengo ya bueno el otro detalle de esto es que esto es a partir desde ya inmediatamente inmediatamente es decir a partir del 16 será una proporción en la segunda quincena pero a partir del primero de agosto debe tener ese aumento el presidente de la república consideró algo verdaderamente trascendental y que como gobierno era de lo que se sentía orgulloso de poder llegar a una decisión de esa naturaleza es citar que ha habido una especie de reperpero por lo debajo contra los sindicalistas porque desde marzo estuvieron incluidos en un modelo de pensión de los cuales esa pensión para los dirigentes sindicales se estableció en 75 mil pesos y entre los cuales están los principales dirigentes sindicales cuando yo vi el monto le puedo decir que con el tiempo que han estado estos trabajadores yo no me rasgo las vestiduras porque los hayan pensionado de hecho el sistema de gobierno permite unos sistemas de pensiones para artistas para diferentes personalidades tal vez y esto es uno de los pruritos que se establece que el momento para escogerla no fuese el mejor momento para anunciarlo pero fue un marzo si debió haberse hecho desde ya haberse anunciado tal vez que se anunciara esto con esto no era el mejor momento por un asunto de de señalamiento pero que se le dé una pensión a estos dirigentes los cuales algunos de ellos tienen más años que uno inclusive de vida yo no me rasgo la vestidura y es el sistema de gobierno que tenemos que se reconocen con las pensiones y el otro elemento es que no es tampoco una cifra extraordinario acorde inclusive con los cargos que ellos sostentaban de presidente yo no me hago con su lanzamiento que eso es pecaminoso que eso está mal no 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 yo desde uso de razón sobre todo gabriel de río pepe abreu lo vengo oyendo y trabajando por la defensa de los trabajadores si ahora se le concede una pensión yo entiendo razonable a su tiempo de de discusión yo creo que no podemos estar con todo tirándole piedra a toda decisión que se tome eso por ese lado porque sé que ese pequeño tenido con esos pequeños detalles e inclusive lo pone por encima de la discusión precede el salario que es una gran decisión que dicho sea de paso ahora hay que ver las reacciones y como esto se acoteja en el nido de las empresas pequeñas y medianas que tienen que disponer de unos recursos cuando las empresas en este momento también tenían una serie de problemas la decisión está tomada pero evidentemente quería hacer ese señalamiento con la atención eso yo creo que lo que más ha llamado la atención ahora ha sido la fue una sorpresa porque lo que conocemos anteriormente o la forma en la que el comité hace los los encuentros históricamente o las discusiones para el aumento de salario siempre es como un medio de muchas diferencias entre el sector sindical los empresarios el gobierno lo que hace aquí es una parte como de mediador porque verdad es gobierno y el aumento es para el sector privado pero lo que ha llamado la atención quizás es con la facilidad y rapidez entre comillas porque lo cierto es que no ha sido de un día para otro la el tema de la negociación como explicaba ayer el ministro de trabajo el señor de camps garcía explicaba que no es que ha sido un día de un día para otro tienen tenían ya varios meses discutiendo que de qué forma se iba a hacer muchos lo encuentran muy muy poco un amigo economista decía bueno el que gana hoy 12 mil 107 pesos ganará ahora 12 mil 400 o sea un aumento de 393 pesos y que el rango de la mayoría de trabajadores están en ese grupo si los vemos de manera individual quizás no sea nada pero cuando usted agarra la empresa y la cantidad de empleados que tiene quizás entonces para esa empresa grande pequeño mediana quizás significa mucho para asumir un aumento en este momento creo que hay que el presidente había anunciado un día o dos antes una buena noticia para para el país yo creo que estamos necesitados de esa situación pudo haber sido más bueno ya eso es un tema del comité negociaron los sindicalistas un menor aumento porque habían recibido una pensión en el mes de marzo yo no lo creo son hombres bastante serio y que han dedicado su vida a estos trabajos el dominicano siempre está desconfiando de que le ofrecieron a los empresarios que no pelearon mucho que no discutieron de cuál fue el acuerdo con los sindicalistas para ello estar tan tranquilo y no hacer mayores reclamaciones yo creo que bueno quizás un error no publicar el decreto cuando se otorgó la pensión por un tema de transparencia creo que se merecen más de 75 mil pesos para vivir o para lo que les resta de de vida a estos sindicalistas que todos los dominicanos los reconocemos como hombres honestos y serios quizás el tema estuvo en no comunicar de manera oportuna en el momento en el que así se emitió el decreto comunicar que eso había sucedido como ha pasado con otros tantos dominicanos que se le ha entregado una pensión decía el diputado pedro botello en la cámara ayer que eran unos traidores en los sindicalistas porque por esa razón no estaban apoyando en la las protestas o la petición del 30 por ciento a las a las aseguradoras de fondos de de pensiones y le decía unas cuantas cosas ahí en el en la cámara pero yo no creo que la la credibilidad o la honorabilidad de estos hombres tenga que ponerse en entredicho en este momento por la forma sin mayores inconvenientes con la que se ha otorgado o con la que se ha llegado a este acuerdo para la para las empresas para los no sectorizados porque entonces queda pendiente de turismo son las francas construcción que debe venir por ahí y el sector público que no recuerdo don fred y la última vez que se hizo un aumento al sector público no lo recuerdo presentamos un momento para la policía exactamente entonces tenemos ese eso también pendiente porque bueno lo todos estamos afectados por la inflación no sólo un grupo de la sociedad todos el servidor público merece un aumento en sus en su en su desempeño en sus funciones quizás categorizándolo por verdad montos por la cantidad quizá no todos merezcan el mismo el mismo porcentaje de aumento pero de que él se necesita se necesita porque si los productos han subido todo lo que compramos ha subido de esa misma forma el empleado necesita que su sueldo sea aumentado entonces pero creo en la honorabilidad de de don rafael pepe abreu de de don gabriel del río entre otros entre los otros sindicalistas que siempre han defendido y aplaudido a los y buscan no lo mejor para los para los trabajadores se preguntaban mucho ayer que que le habían dado a los empresarios que no pelearon que no discutieron la observación claro yo creo que el tema le voy a decir en la discreción con la que se ha manejado la del presidente que nunca había sido de esta forma creo que usted hace un señalamiento que el que hay que poner sobre la mesa y no dejar despacharlo esto así como una noticia informativa mire si hay un proceso más que tedioso difícil de concretizar y de y de poner de acuerdo es el aumento de salario porque la mesa tiene cuatro patas siempre está el gobierno que debe defender a los que están a su lado que son los trabajadores están los sindicatos que defienden a los trabajadores pero están los empresarios son los dueños de empresas que defienden entonces ahí se sientan una serie de jugadores cada uno con sus intereses esos intereses son vitales porque los intereses de los empresarios son para ganar más pero los intereses de los trabajadores para vivir mejor entonces ahí hay una colegiatura que no coincide en esos intereses y el interés del gobierno defender a los dos entonces el gobierno tiene que propiciar un clima de favoribilidad que siempre es difícil porque para darle a uno tiene que quitarle al otro y eso no se logra de la noche a la mañana yo sí creo que el gobierno el presidente abinader tiene un punto a su favor sea usted quiera reconocerlo vea usted mal esto lo ve usted como política como fuese gobierno que hiciera esto yo lo iba a ponderar como lo estoy ponderando ahora olvídese del mambo de lo que vayan a decir y no quiero usar palabras así tan callejeras como mambo porque de esto no se trata a joana valenzuela dice y que le pasó a los empresarios de aceptar bueno porque la verdadera piedra en el zapato considera era la clase el poder reclasificar las empresas porque para poder reclasificar a las empresas a usted tiene un rango ahí que empresas intermedias según la clase física la clasificación le tenían que hacer estos ajustes cuando no tenía más que 70 80 empleados entonces no es grande empresa pero estaba clasificada le estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa con esa clasificación entonces el sector empresarial estaba agarrándose de eso para defender un cúmulo de empresas aquí hay una que otra empresa que con contradicción aumenta los salarios una que otra de las grandes porque puede porque vende demasiado y porque su riqueza no se puede quedar solo con ella aquí hay ejemplos de eso entonces no se trata de los grandes nombres como nos vamos no incluso pero no voy más lejos ese 21 mil pesos para salario mino la grande empresa son pocos los empleados en la grande empresa que ganan menos de ahí claro la mayoría gana por encima de claro y se va a dar el caso de alguno que va a decir pero ya yo lo acabo de hacer es espérenlo y ahora vamos al fondo de esto en la canasta familiar que esto representa importantes economistas ya han establecido que es un gran avance pero que eso no da para cubrir lo que hoy reclama la canasta familiar y esa es la gran verdad entonces ahí es que tiene peso y valor lo que se ha hecho que se ha buscado un monto razonablemente entendible no es la solución yo me acojo algo que dijo un empleado puro y corriente de calle dice bueno lo veo mal por un lado y esto pero en el fondo está bien porque conseguimos un par de pesos más esa es una frase que describe a un empleado que va a ganar mil pesos más algunos tres mil y en algún y así sucesivamente que le ponen una cuota a tu a tu cara a tu bolsillo de ingresos ahora lo que el gobierno tiene que tratar de conseguir es que lo que se va a comprar con eso no vuelva a subir entonces viene el juego de equilibrio con las empresas porque el clave de esto es que si ahora la empresa con este ajuste salarial se lo van a mandar a los empleados aumentando los los precios de su producto entonces no se ha hecho nada y es lo que pasa en el juego de las economías libres y cuando no hay una autoridad competente para que pueda impedir que lo que tú haces con una mano se te desbarate con la otra en términos generales creo es un reto este aumento este ajuste salarial porque no es un aumento son ajustes que se están haciendo y es un desafío para el resto inflacionario ciertamente porque bueno porque lo que hay es que prever ahora que la canasta alimenticia pueda manejarse aquí va a jugar un papel fundamental como siempre lo ha hecho el banco central por las variables que tiene que seguir dominando porque el banco central tiene un mecanismo eficiente para medir día a día lo que ocurre en los sectores de compra y venta de productos entonces en términos reales creo que aquí están puestos sobre la mesa este estos ajustes y a partir de entonces en promedio es un 24 por ciento y realmente se va a ajustar y borrar eso de empresas o personas que estaban pagando alrededor de ocho o diez mil ya tienen un ajuste a partir del 12 mil los más pequeños de pequeños porque eso le permite cubrir desde el servicio de la casa lo que fuese los salarios adecuados un crédito no sólo para el presidente abinader que hizo su trabajo de forma individual sino para el ministro de trabajo el doctor de cannes que discretamente también lo hizo fíjese que el presidente se reunía con los trabajadores los sindicalistas y con los empresarios pero el ministro de trabajo que no es no es miembro titular del comité de salario pero siempre tiene un delegado él no delegó él se puso al frente de esas gestiones y eso tiene su su valor para lograr ese pacto laboral fácil aparentemente fácil aunque él dice que eso no fue cosa de un día pero con relación al historial que tiene la discusión de un aumento salarial esta vez fue fácil lo recuerdo que pasaban años y cuando llegaban a un acuerdo decían bueno pero ya que poner los retroactivos seis meses atrás que fue cuando comenzamos para poder compensar o sea esta vez el presidente se anota un punto y yo pienso que parte del crédito a quedarse lo también al ministro de cannes que hizo un gran trabajo y llega en buen momento porque el producto de la pandemia que afecta el país y el mundo ha venido la crisis económica y con la crisis económica el aumento de los productos de la canata básica que lo que ataca el bolsillo de todos y como lo que menos ganan son los trabajadores los obreros a ellos lo afecta mucho más o sea que en buen momento que llega a esto y de paso decirle don luis joan amable entrevidente que el impacto del aumento salarial deja en un segundo o tercer plano el caso del ex procurador y la operación medusa ya yo estaba buscándolo aquí don luis no aparecen en una portada se fue de la se fue de la ventana